Y la buena noticia, a partir de hoy baja el precio del gasoil en 200 guaraníes por litro. La mala, el precio del pasaje del transporte público, no. La cotización internacional del crudo es la principal causa que motivó la reducción. De 5.290 que estaba el precio, hoy a partir de mañana va a estar en 5.090. Son 200 guaraníes menos, nosotros bajamos casi 4%, creo que es un 3,8%. Es un valor prudente, importante, y creemos que ya va a ser, digamos, importante en el precio, en el consumidor final, ¿verdad? Y ante esto, los usuarios del transporte público, en una consulta realizada en una de las paradas, afirmaron que el precio del pasaje debe bajar. Tiene que bajar, si baja la combustible, tiene que bajar el pasaje. Porque cuando sube, al otro ya sube ya el pasaje. Y la verdad que sí. Si el costo del gasoil baja, es evidente que baja un poco también el precio del pasaje. Considero que debería bajar. Actualmente le parece que es caro, está bien el precio. Y no tanto por el servicio que prestan. Tiene que bajar también, tiene que bajar, aunque sea un poquitito tiene que bajar. Eso es lo correcto, ¿verdad? Pero para la Ucetrama no amerita la reducción de la tarifa. Nosotros hicimos los cálculos y evidentemente hay una diferencia de 20 guarandías más o menos hacia abajo que evidentemente no significa una reducción significativa para el usuario. El mismo viceministro de Transporte, Agustín Encina, aseguró que la suba del dólar causa que la baja del combustible tenga casi nulo impacto. Además, recordó que en caso de que el gasoil vuelva a bajar, lo primero que debe reducirse no es el costo del pasaje, sino el del subsidio que el Estado paga, para que los usuarios no abonen los 2.500 guaraníes, precio real del pasaje según los últimos cálculos.